¡Buenos días, País! ¡Buenos días, Soledad! ¡Buenos días, Ignacio! ¿Cómo estás? Bien. Bueno, señoras televidentes, esta vez les traemos una noticia inusual. Una pareja robó un banco para poder financiar su fiesta. Yo, la verdad, no lo puedo creer. Nunca escuché algo así. Treinta años de conducción con vos y nunca me pasó algo igual. ¡No, Fer, venía a ver esto ya! Sí. Esto ocurrió en un banco de Pilar un viernes por la mañana. Estos aún siguen prófugos. Ok, tenemos móviles con testigos de la familia. Vamos con Patricia. Patricia, ¿estás ahí? Buenos días, Ignacio y Soledad. Estamos acá, en Quilmes, con los abuelos de Fernando, el protagonista de esta historia. Inés y Oscar nos van a dar su testimonio de lo sucedido en estos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos acá porque queríamos saber si ustedes tienen alguna noticia de dónde puede estar su nieto. En absoluto, nada. No sabemos nada, nada. Estamos muy preocupados. Y muy preocupadísimos. Preocupadísimos. ¿Saben ustedes, porque sabemos que robaron el banco porque necesitaban plata para el casamiento, ¿ustedes no les vinieron a pedir nunca ayuda, nada? No, al contrario, le ofrecimos ayuda, pero no quisieron. No quisieron. No, no quisieron. Ajá. Y así que no sé por qué hizo esto, porque es un chico correcto, bueno. Él, al menos, podemos jurar por él. Ahora, el problema de la novia, no tenemos ninguna... ¿Qué están queriendo decir? ¿Que la familia de la novia puede tener alguna incidencia en esto? No, no, no. No, pienso que no, pero... No es la primera vez que alguien que no demuestra resulta ser. ¿O se? A veces, si no... No se intentan el fósforo. Bueno. Un poquitito, aguantate un poco. Me pone muy nervioso. Sí, pero también, pero... Bueno, entonces, ¿podría la investigación tomar otro rumbo e ir para el lado de la familia de la novia, que por ahí tiene que ver? ¿Es lo que ustedes pueden querer decir? Yo creo que sí. No queremos pensarlo, pero... Un poquito lo pensamos. Bueno... No, Fer, hay que irnos, hay que irnos. Para mí hay que juntar todo e irnos. Claro. Hay que irnos. Bueno, con estas declaraciones volvemos al estudio. Muy bien, gracias Patricia por este móvil. La verdad es que nos dejó pensando estas palabras muy fuertes, todo lo que se dijo. Vamos a escuchar ahora la otra campana de esta situación. Ignacio, ¿tenemos otro móvil? Sí, hay otro móvil, el de Betiana, que está entrevistando a los padres de la prófuga. Betiana, ¿estás ahí? Buen día. Soledad, Ignacio, estamos acá en Avellaneda, más exactamente en Wilde, entrevistando a los padres de la prófuga. Acompáñenme. Buen día. ¿Ustedes son los padres de Belén? Sí, sí, sí. Realmente estamos preocupados por esto que está sucediendo porque queremos que ya aparezcan. Queremos saber qué es lo que ocurrió, qué es lo que lo llevó a estos chicos a hacer una cosa así. Belén no es de hacer algo. No, bajo ningún punto de vista. Belén es imposible que haya hecho una cosa como esta. Realmente no lo podemos entender. O sea, si lo vamos a buscar, la profundidad de esto, y bueno, yo creo que esto viene un poco de parte de la familia. Sí, sí, la abuela también tiene algo que ver, seguramente. Porque tanto el abuelo como el papá vienen de Italia y bueno, son gente que tienen antecedentes de mafia. Y esto realmente, creo que si ya llegó a hacer eso Belén es porque ha sido muy llevada por, bueno, por el novio. ¿Qué hijo de puta que vive esto? Estaría diciendo entonces que Belén no sería la responsable de esto. No, bajo ningún punto de vista. No, no, para nada, para nada. No, acá, acá, indudablemente que ahí está la mano de la mafia. Bueno, muchas gracias, eh. Hasta luego. Volvemos al estudio. Fuertes declaraciones de la familia, de la novia, de que la influencia está dada por él. Bueno, igual es mi papá. ¿Qué va a decir? Muchas gracias, Betiana, por tu nota. La verdad, Soledad, yo ya no entiendo nada. Hay muchas conclusiones, muchos testimonios. Es una historia muy interesante y cada vez se va poniendo mejor. Creo que tenemos un móvil más. Sí, es así. Tenemos un móvil más con las mejores amigas de la novia. Ahora tus amigas me van a matar. Llegar a una conclusión y ver qué es lo que pasó realmente. Lucio, ¿estás ahí? Bueno, ¿qué tal, Soledad, Ignacio? Acá estamos en Wilde. Estamos esperando entrevistar a las mejores amigas de Belu. A ver qué tienen para decirnos. ¿Qué tal, señor? ¿Usted es por acá? No, yo no sé nada, ni vi nada. Por favor, señor, esto es una nota en vivo. Le pido, por favor, que colabore. Usted vio algo, sabe algo de los novios. Por tu bien, tómatela, pide. Bueno, palabra de los vecinos. Ya vemos el barrio, lo que es. Acompáñenme por acá. Vamos a hacer una entrevista acá a las chicas. Bueno, y acá estamos con Jazmín y Florencia, unas muy amigas de la novia. Aparentemente no saben nada, pero para mí esto es muy sospechoso. Algo tienen que saber. Me parece que estás equivocado. Nosotras no sabemos absolutamente nada hace una semana ni de Belén ni de Fernando. Y si supiésemos, tampoco te lo diríamos. ¿De qué canal sos vos que nos estás consultando? ¿De dónde viniste? ¿De dónde viniste? No, bueno, es mi trabajo, chicas, entiendan. Estoy haciendo una nota en vivo. Bueno, estudios, vamos allá. Esto es muy sospechoso, la verdad. Lucio, disculpanos, pero vamos a tener que cortar este móvil porque tenemos una llamada muy importante del hermano del novio. ¿No estás, Ignacio? Sí, Julián, que está ahora con nosotros en vivo. Julián, ¿qué opinas de todo esto? Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha, se escucha. Y mirá, si te tengo que ser sincero, para mí la idea fue de mi cuñada. Ella está media loca, ¿viste? ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Son acusaciones muy graves. Sí, 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 estoy segurísimo. Fer no podría hacer eso, no se le ocurriría. Bueno, muchas gracias, Julián. Te dejamos porque se está cortando toda la comunicación. Las familias de estos dos delincuentes están ofreciendo 100.000 dólares por recompensa. ¿Cuánto? 100.000 dólares. ¿100.000 dólares? Sí. Si encuentran a mi nieto y a la novia, queremos ofrecerle 100.000 dólares. ¿Cómo? Sí, 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 100.000 dólares. ¿Es verdad lo de la recompensa? Cualquier tipo de información, cualquier dato, es bienvenido. Los estamos... ¿Qué hizo Fer? La policía. Apagá la tele a ver. Con esto le dejamos que nos vamos el corte. Sí, sí, es la policía. ¿Cómo que es la policía? La policía. Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos de arriba, porque al primero que se haga en la ortiva, por pancho y careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón. 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 Aunque no nos quieran, somos delincuentes, vamos de caño con antecedentes, robamos blindados locutorios y mercados, no nos cabe una, estamos refugados. Mamá Chola, tenés razón. Y nos vendemos sustancias y autónuitorriamos, hacemos de primera salideras en los bancos, somos estafadores, piratas de la falso, todos nos conocen por los reyes de la pano. Llegamos los pirozorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el orquí va por pancha y careta le vamos a dar ¡Viva Chorro! Aunque no nos quieran somos delincuentes, vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados, no nos cabe una estamos refugados Vendemos sustancias y autos nos choreamos, hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falso, todos nos conocen por los reyes de la pano Llegamos los pirozorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el orquí va por pancha y careta le vamos a dar Llegamos los pirozorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el orquí va por pancha y careta le vamos a dar Llegamos los pirozorros, queremos las manos de los pirozorros, queremos las manos de todos arriba Llegamos los pirozorros, queremos las manos de 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 los pirozorros, queremos las